Música Me encontraba en una fiesta, bailando con fulanita Y me decía en el grito, vámonos pa'l rinconcito Me besó, y me abrazó, y me apretó Y el negro ahí, y me mordió Y el negro ahí, y me besó Y el negro ahí, y me abrazó Y el negro ahí, y me apretó Y el negro ahí, y me mordió Y el negro ahí, y el negro ahí Música Después llegó su hermanito, me escondí en la cocina Mientras el negro esperaba, preguntaba a la vecina ¿Ya se fue? ¿El negro hay? ¿Dónde está? ¿El negro hay? ¿Y qué pasó? ¿El negro hay? ¿Dilo ya? ¿El negro hay? ¿Ya se fue? ¿El negro hay? ¿Dónde está? ¿El negro hay? ¿Y qué pasó? ¿El negro hay? ¿Dilo ya? ¿El negro hay? ¿El negro hay? Me encontraba en una fiesta, bailando con bulanitas Y me decía negrito, vámonos pa'l rinconcito ¿El negro hay? ¿Y me abrazó? ¿El negro hay? ¿Ay me apretó? ¿El negro hay? ¿Y me mordió? ¿El negro hay? ¡Ay me besó? ¿El negro hay? ¿Y me abrazó? ¿El negro hay? ¿Y me apretó? ¿El negro hay? ¿Y me mordió? ¿El negro hay? ¿El negro hay? Música Para la vecina ya se fue, ¿y dónde está el héroe? ¿Y qué pasó? Ay, dilo ya, ¿y dónde está el héroe? ¿Y dónde está el héroe? ¿Y qué pasó? Ay, dilo ya, ¿y qué pasó?